Con figuras internacionales, el Rally Cross ya ruge en el suelo rosarino. El Autódromo Juan Manuel Fangio es el epicentro de todo lo que ocurrirá este fin de semana. Se define el Campeonato Mundial y la ciudad vuelve a recibir un evento de excelencia. Se cumplió la lógica, Del Potro le ganó a Ivo Karlovich y logró igualar en la serie final. El tandilense ganó 6-4, 6-7, 6-3 y 7-5 y le otorgó el segundo punto a Argentina, que ahora está 1-1 ante Croacia. La definición continuará mañana con el dobles. Lifshitz anunció que vendrá un 2017 con mucha inversión y obra pública. La declaración del gobernador se dio en el marco del acto por el 70 aniversario de la Cámara de la Construcción de Rosario y aseguró que la inversión será dos o tres veces mayor que la de 2016. Según el INDEC, la desocupación en Rosario fue del 9,3% en el tercer trimestre. El desempleo en la ciudad disminuyó un 2,4% en relación al segundo periodo del 2016. A nivel nacional, la tasa fue de 8,5%. Cámara de la Cámara de la Ciudad de Rosario